Es necesario tener en cuenta que cuando tengamos algunos de estos síntomas del dengue sin signos de alarma, en la medida de lo posible guardemos reposo, no hagamos actividad física porque nos podríamos deshidratar mucho más, no tomemos bebidas gaseosas, no nos automediquemos porque muchos de los medicamentos que consumimos de rutina y que están en el mercado de venta libre podrían precipitar los signos de alarma de esta enfermedad. Y es por esta razón que siempre tenemos que consultar al servicio médico para que se nos prescriba adecuadamente y se nos valore nuestro estado de salud. Por su parte también es necesario implementar algunas medidas de higiene básica en nuestras comunidades, todas ellas encaminadas a no darle pie a la reproducción del vector del mosquito, como por ejemplo eliminar criaderos o depósitos de agua, como por ejemplo llantas, tanques de agua, lavarlos y regar o eliminar el agua que allí se deposita frecuentemente, floreros, baldes, entre otros lugares donde se pueda recoger agua. Adicionalmente utilizar ropa que cubra todas nuestras manos y todos nuestros pies para que no seamos picados en estas superficies, utilizar repelentes, utilizar toldillos, ojalá impregnados con repelentes para que de esta manera no seamos picados por el mosquito.